Hola mami, estamos en una montaña rusa, ella es Natacha, te la presento a mi amiga desde Concepción del Uruguay. Estamos por subirnos al Aerosmith por segunda vez, porque está bárbara y hace mucho calor, me compré estos cositos para tirarme agua fría y que me dé. Es lo mejor, la estoy pasando bárbara, te mando un beso enorme y un beso a papi y a mi hermana también y a mi amiga. Gracias.